Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Escuche esto como de película. En Sinaloa, un grupo armado liberó a una reclusa, Araceli Millán Beltrán. Fue trasladada del penal estatal al Hospital General para ser atendida por un fuerte dolor en el abdomen. Minutos después de ser internada, al menos seis hombres armados, vestidos de negro y encapuchados, sometieron a los dos custodios que la vigilaban y se la llevaron. Millán Beltrán había sido detenida en febrero pasado en posesión de droga, armas y cuatro vehículos robados. Cadena 30, la televisión más abierta que nunca.